Es curioso que quizás el hombre más fervientemente admirado, retratado y esculpido en la historia argentina sea también el menos leído por quienes tanto lo respetan. Valentín Alcina decía, como militar fue intachable, un héroe, pero lo demás era muy mal virado. Se decía que este hombre no había hecho nada de notable en el mundo porque parece que él es el primero en creerlo así. Yo le creía un indio como tantas veces me lo habían pintado, relataba Alberti en una visita a Europa cuando lo conoció. Sus enormes hazañas militares parecen haber sido usadas en el tiempo para borrar su espíritu y su pensamiento político, igualmente heroico. Mi nombre sigue siendo Luisina y esta es la historia del libertador José Francisco de San Martín. Los orígenes de San Martín fueron fuente de debate entre rumores y fracciones de la historia. Su fecha de nacimiento inconclusa por falta de registro. El lugar sabemos que fue Chapeyú, una pujante ciudad que contaba con casi la mitad de habitantes que Buenos Aires. Entre los misterios que rodean al protagonista de este relato sabemos que su familia llegó de España. Su padre era un buen militar y estratega como él. Una serie de registros entre Frías, Sarmiento, Alberti y algunos de sus soldados dicen que era muy alto, de pelo oscuro al igual que su piel, con nariz aguilenia y más bien delgado. Disfrutaba de la carpintería, de tocar la guitarra, de la pintura, la jardinería, además de la resolución de problemas matemáticos y la literatura. Su familia retornó a Europa por los deberes del progenitor, que poco éxito tendría en su tierra. En búsqueda de un ascenso, don José argumentaba que necesitaba educar a sus hijos, pero éste le fue denegado. Los jóvenes se quedarían sin academia unos años más hasta llegar a Málaga. El 15 de julio de 1789, al día siguiente de que en París la toma de la Bastilla marcara el inicio de la Revolución Francesa, José Francisco de San Martín, con nada más que unos 11 o 12 años, fue aceptado como cadete en el Regimiento de Infantería de Murcia. La mayoría de sus hermanos perseguirían también su misma carrera, no con el éxito de José, que pronto comenzó sus primeras acciones militares destacadas. La juventud de aquel prócer no se dio en un marco simple. Ser soldado durante este periodo revolucionario, mientras del otro lado del charco se largaba la independencia de los Estados Unidos, tenía sus costos. Las ideas de la república y la razón lo atravesaron profundamente, igual que quien sería su amigo años después, Manuel Belgrano. Entre sus hazañas recorrería miles de kilómetros a caballo y combatiría en los Pirineos, a más de 3.000 metros de altura y con una temperatura promedio de 10 grados bajo cero. Allí, el 9 de julio de 1793, se enteró José de que lo habían ascendido a segundo subteniente de la cuarta compañía de fusileros de su batallón. Lo habitual era que el paso de cadete oficial demorase al menos cinco años, pero su demostrada disciplina y su coraje aceleraron un ascenso en plena adolescencia. Sería imposible relatar la epopeya que significó el recorrido de José por España. Quizás en un intento por reforzar y exponer sus acciones tan heroicas en la Argentina, nos olvidamos de la aventura impresionante que vivió por Europa. Pelearía en alta mar con hombres a su cargo, en las guerras que tuvieron que ver con Napoleón, sería prisionero de los ingleses, se enfrentaría solo a bandas de ladrones en aquellos largos viajes para llegar a la zona de combate y sería partícipe de tareas hospitalarias durante la fiebre amarilla, lo que le valió otro ascenso a segundo capitán. José acumuló bastantes heridas en el cuerpo y libros prohibidos en su equipaje. Quizás todavía no ha mencionado que además sufría de asma, para lo que en ese momento no había ayuda alguna, así que peleaba en esas condiciones. La Gaceta Ministerial de Sevilla dejaría el primer registro, la primera vez en la historia que un diario hablaba de nuestro San Martín. Los enemigos estaban formados en batalla creyendo que San Martín con tan corto número no se atrevería a atacarlos, pero este valeroso oficial únicamente atento a la orden de su jefe puso a su tropa en batalla y atacó con tanta intrepidez que logró desbaratarlos completamente, dejando en el campo 17 dragones muertos y 4 prisioneros, que aún queridos los hizo conducir con sus mismos caballos. Habiendo emprendido la fuga el oficial y los restantes soldados con tanto espanto que hasta los mismos morriones arrojaban de temor, lográndose coger 15 caballos en buen estado y los restantes quedaron muertos. Mucho sintió San Martín y su poderosa tropa cuando se les escapó el oficial y los demás soldados enemigos, pero yendo a tocar la retirada hubo de reprimir su ambición de gloria. En América tuvieron noticias de la crisis española en manos de Napoleón con varios meses de demora, al ritmo de los barcos. Santiago de Liniers, héroe de la reconquista de la primera invasión inglesa, era duramente criticado por su origen francés. La Junta Central resolvió, a su modo, la disputa en el virreinato del Río de la Plata y nombró un nuevo virrey, el marino Baltasar Hidalgo de Cisneros, cuya autoridad a regañadientes fue reconocida por los rioplatenses. Por aquel periodo San Martín se iniciaría también en una logia secreta amazónica, a la que pertenecían otros nombres destacados de la historia como Carlos de Alviar o José Matías Apiola. De aquello volveremos a hablar más adelante, lo cierto es que el libertador ya tenía planes de retornar a su tierra natal, junto con otros americanos pertenecientes a la entidad, como bien lo explicaba en una tarde. Hallábame al servicio de la España el año 1811, con el empleo de comandante del escuadrón del regimiento de caballería de Borbón, cuando tuve las primeras noticias del movimiento general de ambas Américas y que su objetivo primitivo era su emancipación del gobierno tiránico de la península. Desde este momento me decidí a emplear mis cortos servicios en cualquiera de los puntos que se hallaban insurreccionados. Preferí venirme a mi país nativo, en el que me he empleado en cuanto ha estado a mis alcances. Mi patria ha recompensado mis cortos servicios, colmándome de honores que no merezco. El 26 de julio San Martín solicitó su retiro y el permiso para trasladarse a Lima, el principal bastión realista en América del Sur. Dejó registro de que necesitaba atender a sus intereses y cuidar de la subsistencia de dos hermanos que dejaban los ejércitos en la península. Tras un breve paso por Inglaterra, donde se reuniría con otros que pensaban como él, José emprendía la vuelta a las Américas con 33 años. En los 50 días que duró el viaje, San Martín terminó de acordar con Alveal y con Zapiola los pasos inmediatos. Fundar la logia en Buenos Aires y asegurar que sus planes se llevasen a cabo. Sin embargo, en la llegada, el amigo Rivadavia no le tomó necesariamente. Yo llegué a Buenos Aires a principios de 1812 y fui recibido por el triunvirato, por uno de los vocales con favor y por los otros dos con una desconfianza muy marcada. Con muy pocas relaciones de familia en mi propio país y sin otros apoyos que mis deseos de serle útil, sufrí este contraste con constancia, hasta que las circunstancias me pusieron en situación de disipar toda prevención y poder seguir sin trabas las vicisitudes de la guerra por la independencia. La cabeza del triunvirato y el rival de Mariano Moreno, recordemos, fallecido en alta mar y arrojado al agua en bandera inglesa, fomentaba por aquel entonces una serie de políticas contrarias a las ideas de José. Y no solo las ideas de él, estas también serían las que provocarían las primeras fracturas tras la Revolución. Una actitud centralista focalizada en el libre comercio inhibía a las provincias demasiada participación, además de su inclinación hacia la retirada que bien pudo verse en 1811 con el armisticio con los realistas de Montevideo. San Martín, Alvear y Zapiola comprendieron enseguida que los sectores políticos en pugna con los que coincidían tenían mayor afinidad con los miembros de la sociedad patriótica. Esta estaba claramente enfrentada a Rivadavia. A pesar de la desconfianza mutua, se les aceptó la propuesta de formar un escuadrón de granaderos a caballo. Con la anuencia de Álvarez, en mayo de 1812 fundaron en Buenos Aires la Logia, que años después recibiría el nombre de Lautaro, inspirados en el líder mapuche con grandes dotes militares. Esta era una organización secreta político militar. El lema era trabajar con sistema y plan en la independencia de América y su felicidad, obrando con honor y procediendo con justicia. Funcionó clandestinamente en domicilios privados que variaban por razones de seguridad. Como toda organización secreta tenía reglas muy severas. Algunas de ellas se ocupaban específicamente de ordenar a los hermanos que ejercían funciones militares, administrativas o de gobierno. Era necesaria la consulta al Consejo Supremo antes de tomar resoluciones de gravedad. Tenían que abstenerse de designar jefes, gobernadores, diplomáticos, jueces, obispos o firmar cualquier tipo de ascenso sin la aprobación de los venerables del último grado. Los hermanos no se andaban con vueltas. La revelación de secretos estaba protegida por castigos que llegaban a la pena de muerte por cualquier medio que se pudiera disponer. No se podía controlar a la logia porque la persecución y el desprecio lo seguirían los menores actos de su vida. Esto estaba por escrito. Si alguien quería apartarse de la organización debía dormirse. Quedaba desligado el voto de obediencia pero no del silencio y la fraternidad. La logia establecía además que no podía ser admitido más eclesiástico que uno solo, aquel que se considere el de mayor importancia por su influjo y relaciones. Todo esto no era sin razón. Los mazones eran duramente castigados de ser hallados. A José se le reconoció su carrera militar y por un sueldo de 50 pesos se le pidió dedicarse a la base de un primer escuadrón. Los dragones de la patria, nombre que la revolución había dado a la antigua milicia de Blandengues, formada en tiempos coloniales para defender la frontera del indio y actuar de policía rural. Según le informaba el jefe del estado mayor, Francisco Javier de Viana a Rivadavia, San Martín debió organizar la unidad bajo los principios y maniobras de la nueva táctica francesa de caballería. Se dedicó a diseñar uniformes y más importante a seleccionar a los hombres aptos para la tarea bajo, otra vez, un duro código de honor. Consideraba delitos salir con prostitutas, asistir a casas de juego, hablar mal de los compañeros y, por supuesto, la cobardía. El éxito del futuro héroe de la patria superó todas las expectativas, poniendo a su cargo todavía más hombres. A partir de agosto de 1812 empezaron a incorporarse jinetes de campos unarense, santafesinos, correntinos. Había gente de La Rioja, Córdoba, San Luis, Mendoza, Catamarca. San Martín, por su parte, insistió. Lo más necesario era que viniesen también desde su tierra antal, llamada por aquel entonces Las Misiones. Hubo tiempo, por supuesto, para permitirse también la admiración de las damas, que claro estaban interesadas en las tertulias de Lit en conocerlo. Allí se encontró con Remedios. No acierto, amigo, a encontrar palabras para expresar los encantos de esa niña Remedios, cuya existencia encuentro semejante a la de nuestra naciente patria que, para subsistir, necesita de todos nuestros desvelos, cariños y, más que todo, protección. Esa mujer me ha mirado para toda la vida. Sobre lo que respecta a su carrera, algunos historiadores han intentado con fuerza eliminar su accionar político. Se pone el foco exclusivamente en sus acciones militares. Quizás olvidan que la primera acción de sus soldados fue el derrocamiento del primer triunvirato. La Logia decidió participar en las elecciones que debían definir un reemplazante definitivo, convocadas para el 6 de octubre de 1812. El candidato de los hermanos no podía ser más irritativo, Montiagudo. En un anticipo escandaloso de los tiempos fraudulentos, se anuló la elección y se pretendió poner a dedo a su propio candidato, Medrano, un hombre cercano a Rivadavia que, ya les conté, tenía sus propios encontronazos con José. En aquella circunstancia se produjo uno de los primeros ensayos electorales de nuestra historia. Los cabildantes, de acuerdo con los jefes militares sublevados, decidieron colocar en la puerta del cabildo una mesa con un papel. Figuraban ahí los nombres de las personas que eran posibles candidatos. La gente tenía que acercarse y colocar una raya como signo de aprobación o un círculo como expresión de rechazo. El segundo triunvirato se hacía cargo de las provincias unidas en medio de la euforia ante el triunfo de Belgrano en Tucumán. No olviden, seguimos en las guerras de independencia. El 24 de octubre firmaron la convocatoria, siempre postergando el Congreso de los Pueblos, con el nombre de la Asamblea General Constituyente. Esta comenzaba a sesionar el 31 de enero de 1813. La convocatoria fijaba con claridad los objetivos independentistas y de organización nacional. Después de sostener por el espacio de tres años una lucha de ferocidad y de barbarie peninsular de una parte y de virtud y constancia americana de otra, la España no puede justificar su conducta en constituirse ante el Tribunal de las Naciones Imparciales sin confesar a pesar suyo la justicia y santidad de nuestra causa, cuando el eterno cautiverio del señor don Fernando VII ha hecho desaparecer los últimos derechos con los postreros deberes y esperanzas las más ingenuas. Los individuos del gobierno, fuertes con la justicia y sinceridad de sus intenciones, no corresponderían a la alta confianza con que se les ha honrado si no caminasen firmemente a tan elevado y justificado fin. Llamados al ejercicio del poder, no por ambición ni por intriga, sino por el sufragio de los hombres libres, cuando se haya establecido la base y forma de gobierno que se crea más a propósito al bien y utilidad de todos, resignarán el mando inmediatamente en las manos que una legítima elección señale, enteramente contentos con la gloria y el honor de haber conducido a los pueblos del Río de la Plata a la dignidad de una nación legítimamente constituida. Entonces 1813 fue un año de muchos cambios. Inició con la derrota de Napoleón y la creación de la provincia de Cuyo, abarcando Mendoza, San Juan y San Luis. Por el norte finalmente Belgrano comenzaba a recibir el armamento que tanto había pedido. Aquel héroe destacable por su enorme capacidad diplomática y su pensamiento nacional económico había ganado algunas batallas pero venía con bajas. Por su parte, San Martín fue ascendido a coronel al tiempo que se constituía el tercer escuadrón de los granaderos a caballo. Este es el momento donde entra la canción favorita de todas, una que empieza con feo asoma. Las fuerzas españolas de Montevideo se autoproclamaban como las continuadoras del virreinato del Río de la Plata, profundamente enfrentados a Buenos Aires. La historia la conocemos. Valientes, 150 soldados de un regimiento integrado por aborígenes, mulatos y gauchos, vencieron durante el verano en la costa del Paraná. Aún siendo muchísimos más, San Martín había sabido armar un excelente servicio de inteligencia que tenía muy seguidos a los enemigos. Esos 250 realistas con sus naves y artillería describían en un diario que los vieron venir por derecha y por izquierda. Un combate que se terminó en 15 minutos, con un caballo blanco que en realidad era beige el de San Martín. Como sé la satisfacción que tendrá vuestra excelencia en recompensar a las familias de los individuos del regimiento muertos en la acción de San Lorenzo o de sus reclutas, tengo el honor de incluir a vuestra excelencia la adjunta relación de su número, país de nacimiento y estado. No puedo prescindir de recomendar particularmente a vuestra excelencia a la viuda del capitán Justo Bermúdez, que ha quedado desamparada con una criatura de pecho, como también a la familia del granadero Juan Bautista Cabral, natural de corrientes que, atravesado con dos heridas, no se loyeron otros ayes que los de viva la patria muero contento por haber batido a los enemigos. Y efectivamente, a las pocas horas falleció, repitiendo las mismas palabras. Poco después, Belgrano sería el vencedor en Salta. Buenas noticias junto con las leyes establecidas por aquel entonces. Libertad de vientres, extinción de títulos de nobleza, supresión de los medios de tortura, adopción de la escarapela del himno y el uso de la bandera. Adiós a la mención de la monarquía y lo proveniente de España. Estas eran oficialmente las provincias unidas del río de la plata. Moneda propia y soberanía pronta a concretarse. Para la independencia y la constitución, faltaba todavía un poco más. La euforia duró poco. Manuel sería derrotado. El hecho fue sumamente discutido. Quizás no se tiene en cuenta que, otra vez, este excelente diplomático logró hacer a Paraguay parte de un reclamo que no era hasta la fecha. Logró que envíen un diputado. No obstante, mientras asumía posadas en el directorio y Artigas con su federalismo se convertía en traidor de la patria, al jefe de Granaderos, a San Martín, se le daban órdenes de detener y enviar a Belgrano a juicio por la derrota. El 29 de enero de 1814, Manuel se presentaba ante José Francisco con las tropas. Mucho tiempo habían sido amigos de correspondencia y ahora por fin se encontraban en profunda admiración unos frente al otro. José era creyente en el verticalismo sobre sus soldados y por sobre todas las cosas en su educación. En su estadía en Tucumán, el libertador organizó una academia de matemáticas, historia militar, aritmética y geometría. Organizó a los soldados y, como era de costumbre, armó el servicio de espionaje. Había que llegar siempre al enemigo con noticias falsas. Por el tiempo que pudo, mantuvo a Manuel a su lado y, finalmente, cuando consideró que su tarea estaba hecha, le dejó el lugar a quien admiraba muchísimo. Martín Miguel de Güemes, una verdadera pesadilla para realistas. Los famosos infernales que poca ayuda recibirían del gobierno de Buenos Aires. La partida de San Martín de la provincia se debía a dos razones. No olvidemos por qué vino a América, pero tampoco podemos obviar que su cuerpo le pasaba muchísima factura. Vómitos con sangre lo obligaban al consumo de opio. Tenía una úlcera y fuertes dolores que lo aquejaban. Nada de eso lo detuvo a empezar a pensar el momento exacto donde nos liberaría. Es difícil saber en qué momento precisamente fue, pero durante aquella recaída José recibió visitas de todo tipo. La más frecuente fue la de Tomás Guido. Este era su amigo, funcionario de Rosas, ex secretario de Mariano Moreno y oficial mayor de la Secretaría de Guerra. Lo convenció. Para vencer a los realistas en América hay que acabar con su lugar más fuerte, que es el Perú. Había que cruzar la cordillera hacia Chile y lanzar la expedición cuanto antes. Pronto, el libertador percibió la enorme cantidad de recursos que la hazaña requería. Pidió su relevo del ejército norte y su envío a Mendoza como gobernador de Cuyo. La provincia lo recibió rápido con nuevos conflictos. El país vecino, invadido por los realistas, cerró por completo el comercio con la zona. José Francisco recibió a los chilenos exiliados por la ocupación y, dado que esto complicaba bastante la situación económica, impuso un impuesto a la riqueza como contribución extraordinaria. La situación le daba fundamentos para confirmar su idea. Mientras los españoles tuviesen Perú, la independencia era imposible. Durante los años siguientes, las modificaciones fueron muchas y se mencionan poco. Insistió con detener la importación para que crezca la industria de vino cuyano, fundó escuelas, bibliotecas, prohibió los castigos corporales en alumnos, reformuló el régimen carcelario e impuso la vacunación obligatoria contra la viruela. El tiempo corría mientras Fernando VII buscaba ponerle fin a las revoluciones americanas y Belgrano intentaba, por su parte, negociar con Europa para evitar todo esto. Lo cierto es que la logia llevaba tiempo dividida entre San Martín y él. Tenía posturas más bien centralistas. Los intereses de José Francisco jamás habían estado situados en lo que él consideraría una guerra entre hermanos. Su lucha era la de la independencia. Pero el nuevo director temía, como volvería a pasar una y otra vez a lo largo de este relato, que José pudiese arrebatarle su poder. Perdriel fue sustituto enviado a las provincias que limitaban con Chile para suplantar al libertador. De más está decir, en el Cabildo los habitantes se opusieron fervientemente. Las autoridades decidieron no reconocerlo y aunque el suplente insistió con que se reprima a quienes esperaban afuera, la decisión estaba tomada. San Martín era el gobernador legítimo y así le contestaba el director. Usted ha atacado mi reputación. Usted me ha puesto a este pueblo y a mí en los mayores compromisos. Usted me ha faltado a su palabra y bajo este sagrado fuguste también del destino en que mi excesiva condescendencia le había puesto para buscar modo de abatirme. Y esto lo tengo probado. Vivió 15 o 20 asesinos al general Alvear para quitarme la vida. Alvear intentó en los meses sucesivos negociar con Inglaterra afirmando que el país no estaba en condiciones de gobernarse a sí mismo. Por más gracioso que suene, su gobierno terminó en caída libre. Aquel giro por Rondó inició sus propias expediciones al Perú, aún con la insistencia de San Martín en no hacerlo. Tenía razón, estas terminaron en fracaso. Él, por su parte en la provincia, seguía adelante con el plan. Ya no se trata de encarecer y exaltar las virtudes republicanas. Ni es tiempo de exhortar a la conservación de las fortunas o de las comodidades familiares. El primer interés del día es el de la vida. Este es el único bien de los mortales. Sin ella, también perece con nosotros la patria. Basta de ser egoístas para empeñar el último esfuerzo en este momento único que para siempre fijará nuestra suerte. A la idea del bien común y a nuestra existencia todo debe sacrificarse. Desde este instante, el lujo y las comodidades deben avergonzarnos. Desde hoy, quedan nuestros sueldos reducidos a la mitad. El empleado que no quiera donar lo que deja de percibir, recibirá un boleto para su abono en mejores circunstancias. Yo graduaré el patriotismo de los habitantes de esta provincia por la generosidad. Cada uno es centinela de su vida. No había ayuda casi de Buenos Aires. El gobierno estaba ocupado en la lucha federal contra el litoral y más fastidio se ganaba Libertador, que no quería presentarse allí para combatir. Lejos estaba de no participar en la política que se daba más cerca del puerto. Envió a sus hombres de más confianza a ser parte del Congreso de Tucumán e insistió con que era de urgencia reunirse inmediatamente en varias cartas. Hablaba de la importancia del bien común y de lo importante que era, además, que la independencia se concrete en estos encuentros. Los resultados fueron favorables en todo sentido. Por fin buenas noticias. La independencia declarada y el director, por entonces Pueyrredón, apenas llegó a Buenos Aires, firmó el decreto que nombraba San Martín general en jefe del ejército de los hombres. Aun con su salud más deteriorada, adelante seguía lo que había planificado y nacía su hija Merceditas en Mendoza. A pesar de las enormes carencias que presentaba el país, José Francisco se hallaba sorprendido de la cantidad de soldados que se le presentaban, se ofrecían por la patria. Si bien había comenzado con 2.000 hombres, la cifra iba creciendo con muchos refuerzos provenientes del directorio a lo largo y a lo ancho de las provincias. Había una buena dosis de extranjeros, ingleses, franceses. Sería imposible hablar de la época sin mencionar esto como casi una continuación de las guerras que se libraban en Europa, aquellas en las que San Martín había participado. Las idas de la razón, la república, el iluminismo, todo eso pisaba muy fuerte. La cantidad de soldados no era lo único que preocupaba al libertador. Sobre los meses sucesivos se acercó a caciques y autoridades provenientes de los pueblos originarios. Había que pedir permiso para realizar el cruce, pero no solamente eso. De ellos era posible obtener información y trasladar noticias falsas para engañar al enemigo. No obstante, San Martín compartía con Belgrano una misma idea. El plan de coronar a un descendiente de los incas, cosa que había propuesto con su regreso de Europa. Sobre el hecho, el general le comentaba a un amigo. Ya digo a la prida lo admirable que me parece el plan de un inca a la cabeza. Las ventajas son geométricas, pero por la patria le suplico, no nos metan una regencia de personas. En el momento que pase de una, todo se paraliza y nos lleva al diablo. Al efecto, no hay más que variar de nombre a nuestro director y quede un regente. Es lo seguro para que salgamos a puerto de salvación. Los meses sucesivos estuvieron plagados de entrenamiento. Quienes acompañarían a San Martín no solo recibían ejercicios físicos, sino también religiosos, además de educación en el uso de armas y la estrategia. Muchas veces todas estas clases la dictaba el mismo. Obraba a la par un enorme taller para fabricar herraduras, herramientas, cartuchos, monturas, transporte, balas, cualquier material necesario. Algunas donaciones habían sido también recibidas de Buenos Aires por los habitantes mismos y la clase alta. Supongo que para aquel entonces ya estaban hartos de las demandas de recursos. Poirredón le escribía en una carta. Carajo, no me vuelva a pedir usted más nada si no quiere recibir la noticia de que he amanecido en un tirante de la fortaleza. 5.423 hombres requerían no solo fusiles y lanzas, sino también la vestimenta y la comida, igualmente costosos. Además, una parte de las 7.000 mulas y las 5.000 restantes como refuerzo tuvieron que llegar de otros lugares. Otros medios provenieron del cariño de los allegados de San Martín, como remedios que organizó lo necesario para conseguir una bandera de un poco más de metro y medio, apta para el viaje. Antes de iniciar el recorrido, los colaboradores tuvieron las primeras bajas. Ya hablamos de la obsesión que tenía San Martín con su servicio de inteligencia y este corría grandes riesgos. Ser espía no solo demandaba cuidar la información y desplegar otra, además de incluso memorizar y trazar los recorridos del cruce, sino también gigantescos peligros. Entre algunos de los destacados nombres que realizaron estas tareas estaba Pedro Vargas, que dejó que lo acusaran de realista para transitar lo mismo que el enemigo. Entre algunos de los destacados nombres que realizaron estas tareas estaba Pedro Vargas, que dejó que lo acusaran de realista para transitar lo mismo que el enemigo. Además de la señora Agueda del monasterio, que fue torturada hasta la muerte, prohibiendo a sus deudos enterrar su cadáver como escarmiento para las insolentes que se atrevían a desafiar la autoridad del rey. Finalmente, San Martín envió la declaración de guerra formal y el respectivo código de honor. La travesía implicaba cuatro cordones montañosos, 30 grados durante el día, 10 bajo cero durante la noche. Charquican con ají y grasa, vino, aguardiente y un cálculo de al menos del 6% de las bajas solo por enfermedad. La patria no hace al soldado para que la deshonre con sus crímenes, ni le da armas para que cometa la bajeza de abusar de estas ventajas, ofendiendo a los ciudadanos con cuyos sacrificios se sostiene. La tropa debe ser tanto más virtuosa y honesta cuanto es creada para conservar el orden, afianzar el poder de las leyes y dar fuerza al gobierno para ejecutarlas y hacerse respetar de los malvados, que serían más insolentes con el mal ejemplo de los militares. Las penas aquí establecidas y las que se dictasen según la ley serán aplicadas irremisiblemente. Sea honrado el que no quiera sufrirlas. La patria no es abrigadora de crímenes. Dos divisiones iniciaron el cruce por el Paso de los Patos, provincia de San Juan, en seis etapas. El 19 de enero la columna del comandante José Melián. El 20 las del teniente coronel Rudecindo Alvarado. El 21 las del brigadero Higgins. El 22 las del brigadero mayor Miguel Estanislao Soler. El 23 las del coronel Matías Zapiola. El 24 las del comandante Pedro Regalado de la Plaza. El 25 partió el general en jefe José de San Martín. El 18 partió una tercera división bajo las órdenes de Juan Gregorio Laceras, que tomó el camino del Paso de Uspallata. Al norte y al sur de esas fuerzas principales, otras columnas tenían la misión de capturar puntos estratégicos y contribuir a ocultar el sitio por donde pasaría el grueso del ejército. Había que dispersar las tropas del enemigo. El 12 de enero dos columnas al mando del teniente coronel Juan Manuel Cabot partieron por otro paso con destino a las ciudades chilenas de Copiapó y Coquimbo. Muchas veces explicado en números o en la frase de San Martín cruzó los Andes, parecemos que nos olvidamos de lo que esto significa. No era una ruta transitada, no era como lo que vivió en su adolescencia. La escasez de oxígeno y las consecuencias en el cuerpo que éstas presentaban para cualquier soldado sano eran notables. Ahora imaginen para un hombre con asma y úlceras que en más de una oportunidad tuvo que ser transportado en camilla. Él mismo lo recordaría años después. El ejército arrastraba unas 10.600 mulas de silla y carga, 1.600 caballos y 700 reces. Y a pesar de un cuidado indecible, sólo llegaron a Chile 4.300 mulas y 511 caballos en un muy, muy mal estado. Leopoldo Ornstein lo menciona en sus comparaciones con Napoleón. Mientras éste llevó a su ejército por el sendero de Gran San Bernardo a 2.500 metros de altura, con todos los vehículos de artillería, incluidos los pesados, San Martín y sus hombres debieron transponer cinco cordilleras con una altura promedio de 5.000 metros sin poder llevar ningún rodado. A pesar del horror que tengo a derramar la sangre de mis semejantes, estoy altamente convencido de que ya es de absoluta necesidad el hacer un castigo ejemplar de esta clase. Los enemigos se creen autorizados para exterminar hasta la raza de los revolucionarios, sin otro crimen que reclamar estos los derechos que ellos les tienen usurpados. O la América es libre a costa de sus propios esfuerzos, o desciende encorvada el cadalso que le preparan los tiranos. No hay medio. Mi ejército viene decidido a morir o a ser libre, pero los pueblos deben auxiliarme de grado o de fuerza. Cumpliendo estrictamente con el plan trazado, el 8 de febrero las dos divisiones principales se reunieron en territorio chileno. Al grito de viva la patria liberaron las dos primeras poblaciones tras Andinas, San Antonio y Santa Rosa. Pocos días después era necesario reorganizar ya la estrategia. Recordando que había que tomar la capital, se decidió comenzar el ataque a la medianoche, con una de las columnas obrando del sigilo. Algunos dicen que esta batalla se complicó más de lo esperado. San Martín había que frenarlo porque su entusiasmo lo ponía en peligro. Lo cierto es que cayeron 450 realistas y solo 12 patriotas. José Francisco aprovechó la victoria para saludar primero que nadie vía carta a su amigo Belgrano y festejar a la distancia con él. Dios guarde a vuestra excelencia muchos años más, le contestaba Manuel, afirmando que estaba lleno de júbilo. Supongo que las noticias le llegaron también a Marco de Pont, que era el encargado de gobernar Chile y que decidió huir. No tuvo éxito, el 22 de febrero fue recibido como prisionero debido otra vez al excelente servicio de inteligencia. Moriría confinado en 1819. Una semana antes, el 14 se daba la triunfal entrada del ejército libertador a Santiago. San Martín le hizo honor a sus promesas, convocó un cabildo abierto para que los ciudadanos sean parte de la decisión de sus gobernantes. Estos pronto insistieron en darle un cargo además de oro y terrenos. A mí no deja de asombrarme como el general rechazó todo. Había que seguir adelante. Pidió que los fondos se destinen a una biblioteca pública y en aquel lugar dejó a quien se merecía los honores tanto como él. Ojines. Pronto el cuerpo volvió a pasarle factura a Libertador. Buena parte de los realistas habían escapado a Perú y San Martín tenía que volver a cruzar la cordillera. El 30 de marzo ya estaba en Buenos Aires. Aun cuando Pueyrredón pedía el retorno de los fondos invertidos, la ciudad lo recibió sumida en alegría y banquetes, además de ofertas de ascensos. Espero su excelencia no comprometa mi honor ante el pueblo, respondió ante esto, si se dispuso a negociar junto a la logia San Martín. El director insistió. Quería que el ejército baje a combatir a Buenos Aires contra los artillistas. El general afirmó que sus recursos ayer eran lo suficientes y lo convenció de reducir las pretensiones del envío de fondos desde Chile, de negociar la compra de buques con vistas de la expedición al Perú y además de nombrar a Guido como diputado de las provincias unidas ante el gobierno de Chile. San Martín estaba de regreso en la cordillera a comienzos de mayo de 1817. Tercer cruce en un año. Había que hacer reposo. Mientras tanto, los realistas cargaban fuerzas. O'Higgins, en medio de graves problemas políticos, iba adelante con la defensa, aún frente a la derrota que lo dejaría comprometido a nivel físico. El general aportó un destacable discurso a los soldados y pronto reorganizó el ejército. Había que impedir el avance. Unos 4.900 hombres para enfrentar a 5.300 con los que venía avanzando Osorio, el penúltimo gobernador español entre 1814 y 1816. Aquel día soleado, el cuñado de San Martín, escalada, y sus hombres se tiraron valientemente a batallar contra los cañones enemigos que lograron arrebatarles. Los españoles que quedaron intentaron engañarse, escondiéndose con una bandera blanca en señal de paz. Tan pronto como los patriotas se acercaron, los traicionaron disparando. Poco victoriosos por los hables de héroes como las heras, tuvieron que rendirse otra vez, pero en serio. Por aquel entonces, el general intentaba escribirle al virrey de Perú para evitar derramar más sangre. Del otro lado le respondían con soberbia. Aun conociendo la enorme derrota de Maipú, así que de San Martín no le quedó más remedio que retornar otra vez a Buenos Aires. Otro cruce de los Andes en búsqueda de recursos. Los gobernantes se mostraron reacios frente al retorno con más demandas. Le ofrecieron unos 500.000 pesos, de los que llegaron a menos de la mitad. Nadie quería aportar a este empréstito. Pronto, Pueyrredón le avisaría al general que en realidad el fracaso se debía a la búsqueda de entregarle el gobierno a un monarca francés. Todo dependría de si finalmente las potencias europeas resolvían acompañar a Fernando VII en su plan de reconquistar las colonias rebeldes. Aquella idea obligaba a suspender la expedición al Alto Perú, y a pesar de que el gobierno no tuvo éxito en las negociaciones del otro lado del mar, sentó un precedente para la relación entre José Francisco y los dirigentes porteños. Finalmente, otro cruce a la cordillera y se dispuso otra vez a armar los preparativos, octubre de 1818. Quien sí terminaría por quedarse cerca del puerto era Remedios, gravemente enferma de tuberculosis. Como si aquellas malas noticias no fuesen suficientes, faltaba poco para la redacción de la constitución tan polémica y denunciada por unitaria y centralista. Rondó, frente al avance de Francisco Ramírez y Estanislao López, le insistía a San Martín que tenía que retornar. José Francisco intentó en vano enviar cartas a cada bando. Había decidido mucho antes que, aún no siendo federal, no gastaría sus fuerzas en pelearse con sus hermanos. El 1 de febrero de 1820, el directorio quedaba derrotado y se despertaba la anarquía. Las Provincias Unidas del Río de la Plata no existían más. Vosotros me habéis recriminado aún de no haber contribuido a aumentarlas, porque este habría sido el resultado si yo hubiese tomado una parte activa en la guerra contra los federalistas. Mi ejército era el único que conservaba su moral, y me exponía a perderla abriendo una campaña en que el ejemplo de la licencia armase mis tropas contra el orden. En tal caso, era preciso renunciar a la empresa de libertar al Perú, y suponiendo que la de las armas me hubiese sido favorable en la guerra civil, yo habría tenido que llorar la victoria con los mismos vencidos. No, el general San Martín jamás derramará la sangre de sus compatriotas, y sólo desenvainará la espada contra los enemigos de la independencia de Sudamérica. Trabajan por vuestra salud de los que median vuestra ruina. No os expongáis a que los hombres de bien os abandonen al consejo de los ambiciosos. La firmeza de las almas virtuosas no llega hacia el extremo de sufrir que los malvados sean puestas a nivel con ellas, y desgraciado el pueblo donde se forma impunemente tan escandaloso paralelo. Provincias del Río de la Plata, el día más célebre de nuestra revolución está próximo a amanecer. Voy a dar la última respuesta a mis calumniadores. Yo no puedo hacer más que comprometer mi existencia y mi honor por la causa del país. Y sea cual fuere mi suerte en la campaña del Perú, probaré que, desde que volví a mi patria, su independencia ha sido el único pensamiento que me ha ocupado, y que no he tenido más ambición que la de merecer el odio de los ingratos y el aprecio de los hombres virtuosos. Años después, el libertador recordaba en sus cartas que aquella decisión jamás sería perdonada por Buenos Aires. Aún con el dolor de la noticia de la muerte de su amigo Belgrano, en agosto de ese mismo año partió desde Valparadizo hacia Perú. Una vez más, insistió a sus tropas sobre el respeto hacia los pueblos en los que avanzaban, y los castigos severos que existían para ladrones o traidores. No se aceptaban gotas de sangre fuera del campo de batalla, como escribía el mismo. Todo insulto contra los habitantes del país, sean europeos o americanos, será castigado hasta con pena de la vida, según la gravedad de las circunstancias. José de la Serna, el reemplazo de Pesuela, se ofreció a negociar un marmisticio. Las ideas de la revolución ya calaban demasiado profundo y San Martín no iba a negociar nada que no fuese la independencia, ninguna constitución española. Frente al fracaso del acuerdo y la retirada, el 10 de julio de 1821, el ejército libertador entró a Lima. Aunque este parecía el final feliz del cuento, los realistas contaban todavía con un enorme poder en el norte. No había otra opción para el general que no fuese gobernar, convirtiéndose en el protector de la libertad del Perú frente al clamor popular. Una serie de medidas similares a las postuladas durante su gobernación en Mendoza fueron rápidamente llevadas a cabo. En los registros postulaba la importancia de la civilización del pueblo para acercarlo hacia la libertad, pero había que evitar que ésta se transforme en anarquía. Era necesario abolir la servidumbre, dejar en clara la libertad de vientre, la prohibición del juego, el fomento a la educación y las medidas proteccionistas para la industria local. Todavía había que derrotar a los españoles en el interior y por Buenos Aires comenzaba una buena campaña de difamación al libertador. Todavía tenían miedo de que gane más poder político. No sirvió al colaborador enviado a mejorar el trato y a visitar a Remedios. Tanto su mujer como su relación con los gobernantes ya estaban en muy mal estado. No había más fondos para San Martín. Estaban convencidos de que no era necesario que la campaña siga adelante. Algunas fuentes señalan el interés en Rivadavia por comprar la independencia a los países europeos. Incluso llegó a ofrecerse como mediador entre Perú y ellos. Su negativa en brindarle el dinero a San Martín resultaría finalmente en el pedido del libertador de ayuda a Bolívar. Mitre en algún momento supo decir que este era el encuentro de los dos grandes hombres que ejercerán influencia decisiva en los destinos humanos. Decía que era tan raro como el punto de intersección de los cometas en las órbitas excéntricas que recorren. En un principio San Martín buscaba simplemente apoyo militar, el mismo que había otorgado a Colombia y a Venezuela. Bolívar, a diferencia de él, consideraba necesario controlar personalmente la evolución política de las nuevas repúblicas. La polémica estaba además en quién tendría el mando superior en caso de unirse el ejército. San Martín se vino a resolver esta cuestión y propuso a Bolívar que este sea el comandante jefe, pero respondió que no podía tener a un general de esa calidad por debajo de él y como subordinado. Finalmente José Francisco cedió y abandonó todos sus cargos. Regresó a Mendoza. O'Higgins por aquel entonces ya no podía ayudarlo, pero seguía siendo su amigo. En una carta le relataba que tenía un enorme deseo de tranquilidad y su angustia frente a la insistencia de los enemigos que lo llamaban tirano. Comentaba que deseaba pronto volver a ver a su hija y quizás mudarse al campo si se lo permitían. El 20 de septiembre de 1822 renunciaba a su cargo como protector del Perú. Ansiaba alguna vez volver a tener noticias para acercarse al combate. Quizás podía enviarle una nota que lo convoque a terminar su obra. Su salud estaba cada vez más deteriorada. Había que hacer pausas antes de volver a cruzar la cordillera. Su correspondencia ya le contaba que para Remedios se acercaba el final y con el argumento de que no estaban dadas las condiciones de seguridad, Rivadavia negó como si ya no hubiese hecho suficiente el permiso para viajar hacia la provincia donde se hallaba su amada. Aún con una advertencia de Stanislav López sobre la posibilidad de ser juzgado en la ciudad porteña por su desobediencia, el libertador partió solo sin la debida autorización. Para su llegada, Remedios ya llevaba cuatro meses fuera de este plano. Unos días después marchó junto a Merceditas hacia el cementerio del norte, hoy Recoleta, donde hizo colocar en la tumba una lápida que decía, aquí descansa Remedios de escalada, esposa y amiga del general San Martín. La intención de José no era la de quedarse. Sabía que no tenía permiso y que sería duramente perseguido. Su búsqueda era la de educar a su hija en Europa y las reuniones con el superministro de Martín Rodríguez fueron en vano. Se retiró del país el 10 de febrero de 1824 y no volvió jamás. En Francia, San Martín fue retenido un tiempo, temerosos los europeos de sus intenciones. Su mejor opción fue la de partir a Singlaterra, hecho que ya habitaba en sus pensamientos con la intención de que la corte de Londres y los territorios parte del Reino Unido reconozcan la independencia americana, finalmente aprobada por el parlamento inglés el 15 de diciembre de 1824, ratificada en Buenos Aires el 2 de febrero de 1825. José Francisco desconocía que no viajaba solo. Atrás de él había emprendido la visita a su padrino de bodas, no sé si lo recuerdan, Carlos de Alvear, con su reluciente nuevo cargo de diplomático. Bajo el brazo llevaba para difundir una falsa autobiografía de San Martín. El documento decía que a José le daba mucha risa a los pueblos de América del Sur, habiendo llegado allí solo con intenciones de hurto y poder. Además, afirmaba haber engañado a Remedios, con quien solo tenía intenciones de casarse por dinero. Agregaba que deseaba imponer su tiranía en Buenos Aires y moría de celos por Carlos de Alvear y Puerredón. Coincidencia exitosa esto en difundirse. Obligó al propio hermano de José a ser interrogado tras el esperado reencuentro que tuvieron. A mi regreso del Perú, y no a mi retirada, como dice Largos, yo no trepidé en adoptar un plan que al mismo tiempo que lisonjeaba mi inclinación, ponía cubierto de toda duda mis deseos de gozar una vida tranquila, que diez años de revolución y guerra me hacían desear con anhelo. Consiguiente a él, establecí mi cuartel general en mi chacra de Mendoza, y para ser más inexpugnable mi posición, corté toda comunicación, excepto con mi familia. Yo me proponía, en mi reprincheramiento, dedicarme a los encantos de una vida agricultora y a la educación de mi hija. Pero van las esperanzas. En medio de estos planes lisonjeros, he aquí que el espantoso sentinela principia a hostilizarme. Sus carnívoras falanges se destacan y bloquean mi pacífico retiro. Entonces fue cuando se me manifestó una verdad que no había previsto, a saber, que yo había figurado demasiado en la revolución para que me dejasen vivir en tranquilidad. Conocí que mi posición era falsa y que a la guerra de la pluma que se me hacía, yo no podía oponer otra que esta misma arma, para mí desconocida. En lucha desigual, me decidí abandonar mi fortificación y adoptar otro sistema de operaciones. He aquí mi primer plan destruido. San Martín tuvo tiempo durante aquellos diálogos políticos para escribir las máximas para su hija. En ella se explicaba que Merceditas debía inspirar el amor a la verdad y no a la mentira, obrar por la caridad para los pobres, amar la patria y la libertad. Recibió tardíamente visitas que le pedían retomar al Perú, por supuesto ya a esa altura denegadas. Lo cierto es que la verdadera preocupación de José eran sus problemas financieros. No recibía pensiones y sus inversiones dispuestas en bancos ingleses habían sufrido un severo percance tras el conflicto de los Bering Brothers. Ya era un hombre mayor que pensó equivocadamente que quizás esto era la posibilidad de retornar a la patria. Cuando el barco inglés hizo escalada en Río de Janeiro el 15 de enero de 1829, el libertador pudo enterarse por la prensa local de una grave noticia. Su antiguo oficial de granaderos, Juan Lavalle, había derrocado, perseguido y hecho fusilar al coronel Manuel Dorrego, con lo cual la guerra civil otra vez recomenzaba en el país. La decisión fue la de retornar a las Europas. Algunos diarios opositores a su causa afirmaban, deseamos que el general tenga un buen viaje y que se desvanejan cuanto antes todos sus escrúpulos. A partir de 1830 la situación financiera era ya más compleja. San Martín, a pesar de sus enormes acciones en América, pasó a tener que vivir con su hermano. Pidió un préstamo para llevar las más mínimas actividades a cabo. Eventualmente sus amigos lograron recuperar una parte de su sueldo, pero ya para aquel entonces Mercedita y las hijas de ella tenían que ayudarlo a leer y escribir. Incluso en aquellas circunstancias José jamás dejó de participar en la política. Le ofreció a Rosa su apoyo con el bloqueo francés y a pesar de no adherir con varias de sus políticas de censura, le escribió en varias cartas demostrándole su respeto. En su testamento en 1844 dejó establecido que quería regalarle su sable por la firmeza que ha sostenido el honor de la república contra las injustas pretensiones de los extranjeros que tratan de humillarlo. En sus últimos años recibió también allí a otros renombres como Sarmiento y Alberdi, ambos grandes admiradores de José. El sábado 27 de agosto, en medio del verano francés, San Martín almorzó y decidió acostarse. Le dijo a su hija que pensaba que esa era la fatiga antes de la muerte y sobre las tres de la tarde partió lejos de su patria y de su obra en 1850. Si llegaste hasta acá escuchando esto, primero que nada quiero agradecerte y recordarte que en la descripción podés encontrar absolutamente todas las fuentes que se usaron para narrar esta historia. También en la descripción podés encontrar mis redes sociales. Mi nombre sigue siendo Luisina y esto fue Historia en perspectiva.